La vida es un gran sinsentido, un absurdo. ¿Cómo te trata la vida, querido? Como el culo. La caja dice 350, tornillos Phillips, industria argentina. Yo abro una y hay 328, y en la otra hay 326. 312, 313, 314. Coleccionó noticias increíbles, absurdo. No, no te entiendo una palabra, querido. Subí, subí al auto. ¡Subí, carajo, subí! Le está hablando en chino, ¿cómo que no entiende? Antone, él habla mandarín, idioma diferente. Tengo un chino viviendo en mi casa que no habla una sola palabra de español. ¿Me entendés o no me entendés, pedazo de ñoqui? ¿Te contratás un ayudante? Es un chino que va a estar por una semana. ¿Qué te tengo que cocinar? Son sabios. Comen escorpiones, hormigas. Roberto. ¿Pero tú? ¿Ya te contrataste un empleado? No, 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 en realidad... Es un chino. Sí, ya veo. Blanquealo. Vamos a poner un plazo. Si no, yo voy a explotar. Vamos. Sobreunión, ermitaño, sensible, bueno. Y además, tenés esa mirada que me mata. Pues son muy buena. Vamos a resolver todo esto ahora mismo. Por el bien de los dos. No, no, no. Prendé la luz. Acá hay luz. Se prende de acá la luz. Prendé la luz, carajo. No, no, no. No, no.